Novia encuentra a su novia siendo infiel, la novia Te juro amor, no quería hacerlo No quería, es que yo... Perdóname Lo mismo, pero Batman sí acabó el colegio Pero Deku sí tiene mamá Pero Batman sí conoció al papá Eso fue un golpe bajo, la verdad Duele Los pasajeros asaltados siguiendo la ruta después de que se bajaron los ladrones Yo durmiendo como si no tuviera 14.520 tareas pendientes Una de la tarde Empieza el día, temprano, músculos al máximo Mejor dormiré otro ratito, no más, no más Es como Latinoamérica, pero en vez de ignorar casos de corrupción, ignoran espíritus El anime Qué buen programa Amor, no encuentro mis pestañas ¿Qué pasa? ¿Las has visto? ¿Prometes no enojarte? ¿Ahora qué hiciste? Ay, ¿tienes tantos estilos? Yo le clavo una estaca de madera a un vampiro Todos en la fiesta de disfraces Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Estoy tan solo ¿Por qué debo vivir esta vida de soledad? Oye, ¿quieres salir mañana? Lárgate de aquí, no es que estoy ocupado ¿Algún día terminará esta soledad? Mejor déjalo solo Él no quiere vivir, pero también se rehúsa a morir A veces mantener hace más daño que dejar ir Pero mantener la esperanza de que algún día saldrá una buena película de RCN no se puede dejar ir Aférrate a ello Arriba la esperanza, abuelita Hola, vendo vestidos de excelente calidad No tenía modelo así que le pedí ayuda a mi vecino Que ni todos entendemos lo que es querer ser mujer alguna vez ¿Ok? Pero tú nunca serás una princesa real ¿Cómo? ¿Qué traído? ¿Quién se dirige a ser una dama gorda chupedurgas? Señor policía, me acaban de robar ¿En serio? Ay no, qué miedo Mejor vámonos de aquí Si es la policía de Latinoamérica Así son ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Juego en línea Existe Niños de 10 años en el chat Busco novia Miren, ese niño es mongolito Cuando te descongelan en México y al día ya te detuvieron Este mundo no te deja ser bueno Soy una mala persona Ponte la pijama y súbete, güey Vamos a dormir 22 horas Ah caray Eso sí me interesa, eh Cuando me llega un ¡Hola! De alguien que ni conozco ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé Pero gracias ángel de la paciencia Algo que tengo que hacer Y tardo 15 minutos Pero me da pereza Yo durante toda la semana Es que tengo la molesta sensación de que olvidé algo No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante Sí, es cierto No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante Gracias.